Este es el monumento al gran descubridor jerezano. Yo estuve... ¿Y hay un nuevo monumento a este hombre? En las cataratas de Iguazú y hay unas cascadas que llevan su nombre. Cascada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. ¡Gracias Álvar Núñez por descubrir eso para el mundo! Y te cobraron. ¿Te cobraron? ¿Tú viste que eres de Jerez? No lo voy a decir, usted y yo soy de Jerez. ¿Que esto lo descubrimos nosotros? ¿Todo de nosotros? ¿Y lo sacaste? ¿Cuánto? Como si fuera de allí. Bueno, Rafa, estamos en los claustros... Los claustros del... Que sería el convento de los mercedarios. Pero esto, aquí estoy viendo que hijas de la caridad de San Vicente de Paul que vienen al centro de su ministerio en este hospital desde su fundación... ¿Por qué? ...841, testimonio y reconocimiento, admiración y gratitud por acuerdos de su institución... ...de su institución del ayuntamiento siendo alcalde don Álvaro Doméi Díez y superior a Sor Ana Maíz. Vamos a ver, antes no hemos hablado también de la de San Vicente de Paul. ¿No me salió a mí lo de San Vicente de Paul? No, porque no... Porque no, no, porque el ayuntamiento de aquí no es excelentísimo. Si yo dijera el excelentísimo ayuntamiento de Valladolid... Sí, pero aquí me sale el excelentísimo. A ver, esto... Sí. Desamortización de Mendizaba. Sí. Esto pues lo pierde la iglesia. Sí. Y se convierte en un hospital. ¿Esto, Rafa? Esto es un hospital. Aquí tu madre ha venido. Mi padre ha venido aquí al hospital. Este es un hospital de Jerez. Mi madre, mi hermano, no ha pisado en un hospital hasta los 69 años. No, no ha pisado en un hospital aquí. Según... Mi madre, hasta que no ha tenido ya cerca de los 70, no ha pisado en un hospital. ¿Esto qué? Sí, según. Pero esto son... Voy a terminar, voy a terminar. Esto es obra de Calafate, del siglo XVIII, que proyecta todo lo que es el claustro. ¿Esto de qué época, entonces, hemos dicho? ¿18? ¿18? Por lo menos lo que es la reestructuración del... Sí, además, esto se ve muy dieciochesco. No, no tiene ni idea. ¿No? No tiene ni idea. Sobre todo la parte superior. Aunque la parte... Aquí, yo con la Merced me pierdo. ¿Tú qué estás diciendo? No, porque si en Wikipedia no hablan bien de esto. Esto hoy día es el patio de un instituto. O sea, este es el patio de un instituto. Aquí es donde es bueno. Mira qué arte. Mira. O sea, es un patio... Y es un museo. Tiene método... Guapísimo. Bueno, yo tengo que decir que yo... Rafa. Dime. Con expuertas de este tipo he hecho yo... ¿Vendimia? ¿Sí? Yo nunca he hecho la vendimia en el campo. No, yo sí. Yo he hecho la... Yo he cortado la uva. No, no, no. Y con expuertas de esas, ¿eh? No, no. Yo siempre he estado en planta, en la bodega. Este es un señorito. Y aquí, joven. Esto da ala a la iglesia. Esto da ala a la iglesia. Buah, qué regalazo, ¿eh? ¡Qué regalazo de mañana de lunes! Aquí están haciendo el mantenimiento fiatero, la que tienen montada andamio para poder pintar. ¿Eh? Mira. ¿Y yo qué? ¿Diste algo? ¡Eh! ¿Por dónde sube? ¿Por ahí has subido tú? ¿No hay una escalerita? Que no voy a subir. Yo tengo familia. Y yo, gracias. Hasta luego. Espectacular, una vez más. Y esta parte de aquí, ¿esto es parte de...? Es parte del convento. Es parte del convento. Todo esto es parte antigua del convento. Salimos. ¿Del hospital? Salimos. Rafa, salimos del hospital. Gracias. Hasta luego. Hola, palestra, palestra. Vaya. Gracias, hasta luego. Salimos del hospital, Rafa. Pasamos por nuestro paso. Gracias. Pasamos por el paso de peatones. Y llegamos a la calle Muro. Vale. ¿Por qué se llama calle Muro? Porque va por el muro de la muralla. Claro, eh. Ahí he estado yo, eh. ¿Y por qué se ve el muro? ¿Se ve el muro? Efectivamente. 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 Se ve el muro. El muro como tal empieza a perder cierta importancia. Sí. ¿Y quién es que quiere? Comunicarse. Y tú sabes, los diferentes se llaman boquetes. Espera, espera. ¿Qué? Que vamos a ir a ver Donaire. Vamos a ir a Donaire. Ahora, verá, no perderos esto. ¡Ciro! ¡Ciro! Está pelado. Entramos en Donaire. ¿Cómo estamos? Esto es la tienda de chuchería con más arte de todos eres. Bueno, un poquito, por lo menos un poquito. Esto es lo que más soledad tiene de todo eres tú. No se puede aguantar. ¿Todos los niños de mi generación han comido caramelo en reyes magos de esta...? Pues sí. ¿O no? La verdad es que sí. Pues, ¿tú bien, no? Sí. ¿Queréis ver una vista que no la conoce nadie? Sí. Ven conmigo. Estas las cosas del directo. Hola. ¿Dónde nos va a llevar Ciro? Si yo le llamo un pozo dulce de eres. O sea, esto es... Un pozo dulce de eres. ¿Esto qué es? Un pozo. Un pozo, pero de ciclo. ¿Y tienen agua? Sí, sí. Pero estos pozos, estos... Eso los limpié yo y saqué de ahí espadas. ¿Espadas? ¿Y dónde están las espadas? Al museo arqueológico las di. ¿Qué opuro? Sacó sus espadas y las llevó al museo arqueológico. Nos vamos a asomar. ¿Has visto el borrocao que tiene así de piedra de iglesia? Ya te voy a enseñar una vista... Oye, pues aquí lo tenéis. Pozo dulce de eres. ¿Este dónde está? En el Donaire. Desconocía yo que aquí estuviera en su bicase. Cuando estuve en la calle Pozo Dulce, a ver en un pozo. Esto no lo sabrá nadie. ¿Un pozo de cuánto siglo puede tener ese pozo? No sé, porque esta nave tiene doscientos y pico de años y ya estaba... O sea, la nave tiene doscientos y pico de años y ya estaba el pozo. ¡Bum! ¡Las cosas que esconderéis! Y ahora vamos a ver Santiago. Desde una perspectiva que habitualmente nadie la ve. Ya. Vaya imagen de Santiago. Esa no la tiene nadie. Mira, ven, ven, ven. Seguimos. Mira la alcaza. Mira la alcaza. ¿Lo ves? Y la catedral. Qué bonito. Y yo, Ciro. Tadeo, quédate el regalazo. Incinante, eh. Tadeo está flipando. Deja, no hace fotos, Tadeo. Que está nervioso. La perspectiva que nos hace. Tadeo, Ciro, vaya sitio bonito, eh. Sí, pero bonito de verdad, eh. O sea, vaya imágenes que hay aquí, eh. Desconocía, desconocía. Tadeo está flipando. ¿Qué montamos aquí en silenquito? Tadeo. Tadeo está flipando en colores. O sea, voy a hacer fotos, eh. Tadeo está emocionado. Vaya vista de Jerez, eh. Está emocionado, está emocionado, mira. Ciro. Gracias, tío. De nada. Regalazo, Rafa. Regalazo de mañana de lunes. Aparte sin comerse de verlo, eh. Los mejores son los inesperados. Inesperados, inesperados. Pasando por la calle, por la plaza, pasando por la plaza de Mercén. Entra en el don aire. Que le invita el don. Se cae en el aire. Como un mente de un viento. Y llegar y tener estas vistas de Jerez es un regalazo. Seguimos, Ciro, gracias. De nada. ¡Go! Ciro, gracias, amigo. Hasta luego. Seguimos y vamos a ver la calle que lleva el nombre. Del pozo. Del pozo que nos ha enseñado Ciro. Vaya regalazo, Rafa. Vaya regalazo. Los sititos que yo llevo a... Y tú no me estabas hablando del boquete. Estábamos hablando de eso. Estábamos hablando que ya en el 14. Estábamos hablando de que aquí. Ya la ciudad necesita más salidas, más comunicación. Y como ya la muralla pide su carácter defensivo... Es un avión intercoquete. Literalmente, así me he registrado. Coquetes en la muralla, accesos de entrada y salida. Esta es la calle Pozo Dulce. Mira, ahí tiene el nube. Está bien, el pozo está a mitad de la calle. Ahí es donde Ciro nos ha enseñado el pozo. O sea, qué cosa más guapa, ¿eh? Rafa, dime. Qué cositas más bonitas hoy, ¿no? Está el día para tomarse un menudito. Para el que nos vea, para el que siga nuestros vídeos y no sea de la zona, menudo es una especie de potaje de invierno. De invierno, de callos, con... Con casquería. Con casquería. Con casquería. Con pringues. Mucha habichuela, alubias, garbanzos, en fin. Una comida de siesta. Sí, sí. Y ahora lo que pega es un poquito de salmorejo, un gazpachito. Un gazpachito, sí. Un gazpachito, sí. Un gazpachito, sí. Era otro boquete de la muralla. Otro acceso que se hizo a la muralla. Bocado que le íbamos pegando a la muralla. Ahí tiene tú la muralla. Esto es la muralla. Lo que pasa es que está enlucida y blanqueada. Esto es la muralla. Fijaros en la anchura de la muralla. Y este boquete se le hizo para nuevos accesos. Vamos a coger por esta calle. Esta es la calle Murillo. La calle Murillo. Me ha encantado que Ciro se venga arriba. Se venga arriba, eh. Qué buen tío. Qué buen tío, Ciro. De hola, aquí vendo caramelo a tengo el pozo dulce. Ya vamos a salir a Arco Santiago. O sea, vámonos para el Arco Santiago. ¡Olé! Santiago. Mi madre se casó en la iglesia Santiago. En la calle Llancha y el monumento... Y mi madre hizo la comunión en la iglesia Santiago. ¿Sabes que en la calle Llancha hay un monumento como amigo tuyo? Y mi madre... Sí, a Adán Núñez, cabeza de lata. Esta es la lamedita de Los Ángeles. ¿Te sigue llamando así? Te sigue llamando así. Esta es la lamedita de Los Ángeles, ¿eh? Aquí me trae a mi abuela Josefina a jugar de chico. A la lamedita de Los Ángeles. ¡Hola! Pues vamos a entrar en calle Llancha. Sigue la muralla, ¿eh? Fíjate el fresquito que hace aquí. Sigue la muralla y ahí hay un monumento... Muy mal conservado. Muy mal, muy mal conservado. Este es el monumento al gran descubridor jerezano. Descubridor de la Florida y adelantado de Ríos de la Plata. Este es Algar Nuñez, cabeza de lata. Algar Nuñez. Para ser descubridor, irse a las Américas a ver lo que se podía encontrar. Uno tenía que estar un poquito... No era una persona normal. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Yo estuve... Y hay un monumento a este hombre, ¿no? En las cataratas de Iguazú y hay unas cascadas que llevan su nombre. Cascadas de Algar Nuñez, cabeza de vaca. Y te cobraron por ventana, ¿no? Aquí lo cuento. Aquí lo cuento. Os lo voy a contar. Hice un vídeo reivindicativo desde las cataratas de Iguazú. Estoy en las cataratas de Iguazú. Y cuál ha sido mi sorpresa que cuando he llegado a taquilla no me han hecho pagar como un argentino, no. Me han hecho pagar como un extranjero. ¿Y quién descubrió esto? Algar Nuñez, cabeza de vaca. ¿Y de dónde era? Efectivamente, de Jerez. Esto es de nosotros. Esto es de Jerez. ¡Viva Jerez, señores! Digo. ¡Gracias, Algar Nuñez! Por descubrir eso para el mundo. ¡Gracias! Y te cobraron. ¿Me cobraron? ¿Tú viste que era de Jerez? No lo voy a decir. Usted, yo soy de Jerez. ¿Que esto lo descubrimos nosotros? ¡Todo de nosotros! ¿Y pagaste? ¿Cuánto? Como si fuera de allí. ¿Cuánto pagaste? No sé si fueron 26 euros. ¿No? Al cambio. Pero tenía que entrar a ver las cataratas. Aquello es un disparate, ¿eh? Aquello genial. Aquello... En la parte nuestra... En la parte de las... En la parte de las cáscadas nuestras de Algar Nuñez... La de nosotros. El agua cae a compa. Cae así. ¡Pom, pom, 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 pom. Así en cae el agua, compadre. El agua buena, ¿no? ¡No lo es! El agua del Pozo Dulce. Y hasta aquí el barrio de Santiago. Hasta aquí el barrio de Santiago como tal. Hasta aquí Santiago. De aquí para allá y ahora goza. Rafa, dime. Yo viendo la ubicación del convento, viendo las fachadas, sus características, ¿no? Y viendo la construcción ornamental y demás. Yo creo que esto tiene que ser del año 1639. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente año arriba, año abajo. Yo diría que incluso de marzo. De toda su cosita, porque esos números son de marzo. Rafa, dime. Que ya poquito a poco no estamos terminando de beber. La catedral nos queda por verla por dentro. Santiago. Nos han dicho que vamos a intentar subir a Santiago para enseñaros la techumbre. Sí, sí, sí. Estoy muy contento del día de hoy. Sí, sí, sí. Y ya lo de siempre, ¿no? A ver cómo me sale. A ver, a ver, a ver. Vamos, Rafa. Vamos, Rafael. La hora que es, no es de... Vamos, Tadeo. Me agarro aquí y me pongo film para arriba. Sí. Si te ha gustado este vídeo, lo único que tienes que hacer es darle un like muy fuerte y compartir. ¡Go! No, 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 no me sale, Guillo. Yo es que no... No, tú te notas, tú te... A ver, tú cómo... Sí me noto mal, Guillo, no... ¿Tú cómo te notas? No me noto yo bien, Guillo. Pero aparte es que tengo la boca en la boca como un zapato. ¿Y todo el agua? Son cosas, Guillo. Tengo agüita para estar más caliente. ¿Yo? No esto. Está caliente. Vale. Si os gustan los vídeos de Tadeo, danos un dislike. ¿Por qué dices dislike? Porque no me gusta. Ah. Dislike. No me gusta. Por cambiar. Ah, vale, 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 vale. Dale un enfoque internacional, ¿no? Sí, un no. Bueno, pues Rafa, gracias. Gracias a ti otra vez. Gracias porque hoy la mañana... Ha sido fructífero. Sí, me ha gustado mucho recorrer Santiago. Santiago para mí tiene pellizco, ¿eh? Mucho. Sí. Mucho, mucho, mucho. Tadeo, te doy el mes de agosto de descanso. Guau. ¿Nos vemos en septiembre? De descanso nos vemos en septiembre. En septiembre con más cositas. ¿Nos vemos en septiembre? En septiembre nos tenemos que internacionalizar. ¿Fuera de las fronteras españolas? Sí. Podemos ir a Givertac. Que nos coge a un pasito y traemos tabaco y whisky. ¿Te acuerdas cómo se iba a Givertac por tabaco y whisky? ¡Gente del mundo! ¡Go! Sí. ¡ landsmuí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.